Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros un detalle de uno de nuestros semilleros de argán. Fijaros, tiene entre 10 y 20 centímetros de altura. Hace aproximadamente unos 4 o 5 meses germinó la semilla. Y fijaros como ahora en esta época del año, en pleno invierno, el argán se encuentra con las hojas totalmente verdes. Pero nosotros lo que hemos hecho es mantener el sustrato totalmente seco. Fijaros, este es el sustrato que normalmente usamos, un sustrato muy areado. Puede ser turba rubia con humus o puede ser también fibra de coco con humus de lombriz. Fijaros como las raíces están totalmente vivas, pero están en un periodo de cierta latencia. Entonces lo que es muy importante es que en la época del invierno, si vosotros tenéis arganes recién germinados, que no les deis prácticamente ningún riego. De esta forma lo que conseguiréis es evitar que en la punta, en la punta de crecimiento del argán, se caigan las hojas y pare. Si conseguís que el sustrato en la época de temperaturas más frías esté bastante seco, incluso llegando a estar completamente seco a lo largo de unos cuantos días, lo que conseguiréis es que el ejemplar no sufra las temperaturas frías y tampoco sufrirá el exceso de humedad en esta época del año. Ya que cuando hace mucho frío y la tierra está muy húmeda, pues se resienten sobre todo los ejemplares más pequeños. Y en esta parte, en el extremo del punto de crecimiento, es posible que puedan caer las hojas y pueda parecer que el árbol está dejando de recrecer. Pero esto es debido a que hay veces que cometemos el error de los argáneos más pequeños querer regarlos demasiado. Y cuando lo regamos demasiado, sobre todo en invierno, lo que pasa es que sufre un estrés hídrico y la planta sufre mucho y deja de crecer. Incluso se le pueden empezar a caer las hojas, los puntos de brotación se le pueden empezar a caer las hojas y se puede empezar a poner las hojas de color amarillo. Entonces lo que nosotros os recomendamos es que mantengáis el sustrato bastante seco y no lo reguéis demasiado. De esta forma, el argán, pese a que haga frío, no sufrirá tanto cuando son ejemplares tan pequeños. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!